El departamento de policía del Magdalena Medio recuperó en las últimas horas una motocicleta que había sido hurtada en el barrio Chico. El objeto fue llevado por delincuentes cuando su propietario estaba haciendo compras en una tienda. Gracias al sistema del GPS se logró con la ubicación y recuperación de la moto. El mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito de policía del Barranca Bermeja, se refirió a este caso. Estamos realizando la entrega a una motocicleta al señor Cristian, que fue objeto de hurto, como modalidad alada, el día de ayer en el barrio Chico. Momentos en que el señor ingresa a un establecimiento comercial a hacer unas compras y deja las llaves pegadas a la misma. Delincuentes aprovechan esta situación y se la hurtan. Luego de intensos operativos, se establece que la motocicleta robada estaba en el asentamiento humano La Unión. Afortunadamente, tiene un sistema de GPS logrando y permitiéndole a la Policía Nacional hacerle el seguimiento, pudiéndose ubicar de manera oportuna por parte de nuestra patrulla del cuadrante en el asentamiento humano La Unión, pocos minutos después de haberse hurtado. El propietario de la motocicleta reconoció el error de haber dejado las llaves pegadas en su velocipedo a las afueras de un establecimiento público. Estar muy pendiente de nuestro vehículo, no dar papaya, por decirlo así, no dejar la moto con las llaves pegadas, donde las dejamos, no dejar la moto tirada porque están los delincuentes por ahí queriendo hurtarlo de nosotros. Entonces, una recomendación es no dejar las llaves pegadas. Recomendación también es ponerle GPS a las motos que sirve de mucha ayuda. Gracias a ella pudimos llegar rápidamente a la moto y gracias a la policía que estuvo colaborándonos para encontrarla, fueron los que hicieron el hallazgo ahí. La policía aseguró que en el asentamiento humano La Unión se ha venido haciendo seguimiento a personas que residen en este sector para identificar a los sujetos que cometen este tipo de hurto.